El libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios atestiguada por Jesucristo Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito porque el tiempo señalado se acerca Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia de parte del que es, del que era, del que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están ante su trono Oí al Señor que me decía Al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia Sé que no puedes soportar a los malvados que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio Recuerda de dónde has caído Arrepiéntete Y vuelve a proceder como antes Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida Será como un árbol plantado al borde de la sequía Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida Evangelio según San Lucas Al acercarse Jesús a Jericó Un mendigo ciego estaba sentado junto al camino Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba Preguntó qué sucedía Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí Entonces comenzó a gritar Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Le gritaba la gente que estaba más adelante Sin embargo, él gritó aún más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Cuando Jesús lo oyó Se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre Al acercarse el ciego Jesús le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Señor Quiero ver Y Jesús le dijo Recibe la vista Tu fe Te ha sanado Al instante El hombre pudo ver Y siguió a Jesús Mientras alababa a Dios Y todos los que lo vieron También alabaron a Dios El hombre pudo ver Gracias.